Tinkercad ofrece dos herramientas básicas como agrupar y desagrupar para unir dos o más primitivas a la hora de diseñar, pero a su vez tenemos otra propiedad para asignar las primitivas, lo cual determina si éstas se suman o se restan. En programas de modelado 3D a estas acciones de suma y resta se las conoce como operaciones booleanas de adición y sustracción. Veamos estos conceptos con un ejemplo práctico. Supongamos tenemos dos primitivas cubo. Primero que nada vamos a llevar la regla del plano de trabajo y les asignaremos las siguientes medidas. En el eje de las X 80 milímetros, en el eje de las Y 100 milímetros y en el eje de la Z 15 milímetros. Al segundo cubo le asignaremos en el eje de las X 70 milímetros, en el eje de las Y 90 milímetros y en el eje de la Z 40 milímetros. Lo siguiente será cambiar el color de uno de estos cubos para diferenciarlos entre sí. Para esto seleccionar el cubo más grande y automáticamente aparece a la derecha de la interfaz un cuadro desplegable llamado inspector. El mismo aparece fijo siempre que seleccionamos una primitiva y lo podremos minimizar con la flecha en la parte superior las veces que creamos necesario. En la parte inferior del inspector aparecen opciones para modificar las dimensiones de la primitiva que funcionan igual que con la regla. Lo importante de señalar aquí es que no debemos intercalarlos, es decir, si vamos a modificar las dimensiones a través de la regla lo haremos siempre por ese camino. Si en cambio vamos a modificar las medidas a través del inspector lo haremos siempre por allí. Si mezclamos estos procedimientos vamos a tener errores en las medidas reales del diseño debido a un bug o error en Tinkercut. Nuestra recomendación es que elijan qué procedimiento usar y se mantengan con el mismo durante todo el diseño. En la parte superior del inspector tenemos dos círculos, uno llamado sólido y el otro hueco. Si hacemos clic sobre el primero se va a desplegar una grilla con diferentes opciones de colores para elegir. La opción multicolor permite tener más de un color en una figura agrupada. La opción transparente hace a la primitiva translúcida y podemos ver a través de ella. Si hacemos clic en el círculo llamado hueco el cubo se hace transparente. Lo importante de comprender con estas dos opciones es que no afectan solamente a la visualización de las primitivas sino que son propiedades que les estamos indicando. Es decir, si el cubo tiene asignada la propiedad de color le estamos indicando que va a actuar como una primitiva sólida. En cambio si al cubo le asignamos la propiedad de hueco le estamos indicando que la primitiva va a actuar como un vacío. Estos dos conceptos son sumamente importantes tenerlos claros antes de realizar las acciones de agrupar primitivas. Veamos estas acciones con un ejemplo. Seleccionar ambas primitivas y las alinearemos de forma tal que queden centradas entre sí en los ejes X e Y. Para ello elegimos el círculo negro del medio de estos dos ejes. No modificaremos nada del eje Z ya que queremos a ambas primitivas apoyadas sobre el plano de trabajo. Con la posición deseada seleccionar ambas primitivas y utilizar la herramienta agrupar ubicada a la parte superior derecha de la interfaz. Automáticamente las dos primitivas se suman y forman una única pieza. Si hacemos la prueba de hacer clic sobre ella y moverla por el plano de trabajo vemos cómo estas dos primitivas se mueven a la misma vez. Esto ocurre porque ambas tienen asignada la propiedad sólida lo cual hace que al agruparlas se sumen. Si hacemos la prueba de cambiar el color vemos que ahora ambas van a tener el mismo color. Con la primitiva seleccionada utilizamos la herramienta desagrupar ubicada al lado de la de agrupar. De esta forma volvemos a tener dos primitivas por separado. Ahora vamos a querer restar la primitiva amarilla de la roja de forma tal que nos queda una especie de marco como objeto final. Para ello seleccionamos las dos primitivas y utilizamos la herramienta alinear. Nuevamente vamos a elegir el punto medio en el eje de las X y de las Y para que queden centradas. Y en este caso a diferencia del anterior vamos a elegir el punto medio en el eje de la Z de forma tal que la primitiva amarilla atraviese en su totalidad a la primitiva roja. Lo siguiente es asignar la propiedad de vacío a la primitiva que queremos que reste su forma que en este caso es la primitiva amarilla. Hasta este punto no hemos restado nada todavía, solamente le dijimos cómo va a actuar cuando agrupemos. Ahora seleccionamos nuevamente las dos primitivas y utilizamos la herramienta agrupar. Como ven se efectúa el vacío en la primitiva roja generado por la primitiva amarilla que desaparece al ser agrupada. Como podemos observar siempre utilizamos la herramienta agrupar, lo que determinará si sumamos o restamos es la propiedad de vacío dada antes de agrupar las primitivas.